Para que un delantero marque gole, sea el jugador que sea, necesita de asistencias y es justamente lo que Cristiano Ronaldo no tuvo el día de ayer ante el Atlético de Madrid. En un en vivo que hicimos por la noche hablábamos de una jugada puntual, donde Cristiano Ronaldo hacía el gesto de un balón les pido, solo un centro bueno y yo me encargo del resto. Aquí les traigo justamente esa jugada de la que hablamos en el en vivo. La jugada empieza al minuto 42, Cristiano espera en el área y Pogba empezaba con los intentos de centro, que el primero es despejado por la defensa del Aleti. Vamos a ir contando todos los intentos de centro que hizo el United en esta jugada. Tras el lateral, el número 2 del Manchester Lindelof intentaba un nuevo centro, pero esta vez el balón quedaba muy retrasado de los atacantes y se le pasaba incluso de largo a Jadon Sancho. Este era el intento número 2, no para marcar un gol, sino para levantar un centro al área. El balón llegaba a la otra banda donde aparecía Shaw, esta vez de zurda pero con un centro demasiado elevado que cae al otro extremo a los pies de Rashford. Pues si la idea era de que el balón caiga en el centro del área no lo estábamos logrando. Este último intento de Shaw llegó hasta el otro extremo donde estaba Rashford. Y justamente Rashford a quien le caía el balón hacía el cuarto y el último intento de centro al área, derechazo demasiado pasado que no tuvo ni de cerca a Cristiano Ronaldo. Cuatro intentos y Cristiano solo veía el balón pasar de un lado para el otro. 25 segundos de pura impotencia para Cristiano que a raíz del último intento de Rashford nos dejaba este gesto. Un balón, solo un buen centro les estoy pidiendo y yo me encargo del resto. Lastimosamente ese balón que pedía Cristiano, ese único centro que él pedía, nunca le llegó. Algunas de las aplicaciones que manejan Big Data califican la participación de Cristiano ante el Atlético con un 6.8. Teniendo en cuenta todos los números y lo que ha recorrido en este encuentro. Futboleros, esta fue la jugada puntual que les quería mostrar en la desesperación de Cristiano Ronaldo y su gesto ante sus compañeros al no poder hacer un buen centro. Les recuerdo que si quieren salir en la pizarrita de mi costado derecho, solo tienes que dejar tu like, un comentario en los videos y pues yo te pondré en esta lista a todos los futboleros que nos dejan su apoyo. Me despido agradeciéndoles por la atención, por el tiempo y por supuesto por el apoyo que nos brinda. Bendiciones y nos vemos en el en vivo de la noche a las 10 de la noche así que no te lo puedes perder. Nos vemos más tardecito, chau chau.